Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos en otro capítulo más de Batman Arkham Knight. Bueno, si os acordáis, estamos en donde lo dejamos la última vez, que fue cuando luchamos contra el espantapájaros. Bueno, luchamos entre comillas porque nos afectó la sangre que al parecer tenemos del Joker. Así que nada, ahora tendremos que ir a rescatar al oráculo, al piso franco del espantapájaros. Vamos a hacer un pequeño repasito del tanto por ciento que tenemos hecho de cada... Pensé que lo ponía, pero no lo pone. Pensé que había un tanto por ciento. Bueno, el juego llevamos un noventa y pico, sí. Tenemos el juego pasado un 26 por ciento, si no me equivoco. Lo pone al principio, cuando inicio yo el juego, ¿vale? Ah, vale, sí, lo pone ahí. Bueno, mirad, el modo historia llevamos un 46 por ciento, esto un 0 por ciento porque no lo doy pillado, ya lo pillaremos, un 6 por ciento. Vamos, aquí hay poquitísimas, hay muy poquitas cosas. Tengo ganas de ir a esta, a ver si ahí está oráculo o no está. De momento lo voy a hacer y luego nos vamos a dedicar a hacer un poquito de estas misiones, que también están guapos, por supuesto. Y como, aunque no forme parte de la historia, creo que está bien y creo que va a ser uno de los pocos juegos a los que voy a hacer todas las historias alternativas que hay, menos la de este tío que no me mola nada. Vale, la Rinder, odio sus acertijos. O sea, a lo mejor hay alguno que sí que hago, pero voy a pasar un poquito, así que nada. Vamos a ir a juntar espantapájaros y vamos a hacer unas historias. Bien, no está muy lejos. Ahí, ahora lo malo que pasa de esto es que hay un montón de drones por ahí. Sí, pues vigilar, vigilar. Vigilar mientras que yo voy allá. Voy a coger un poquito más de velocidad, ahí estamos. Ahí está el joker. ¿Cómo? ¿Tanto correr para que al final resulte que Crane ya la ha matado? ¡Je! ¡Pero qué inoportuno! No creo que la maten. Nosotros sabemos que el miedo es puro teatro, así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con cara bolsa. Aquí viene la toxina. Ostras, tías. Qué malo va a pasar. ¿Qué, qué sucede? ¡Bárbara! Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal. El monstruo que acabará contigo. A menos que cojas el arma y reniegues de él. ¡No escuches! No, no me jodas. No, ¿qué va? Traerás la muerte a todos los que te sigan. Señor, ¿qué ha ocurrido? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Bárbara. El espantapájaros la ha matado. Estás de coña. Para castigarme. No. Ay, Dios. Señor, tenemos que centrarnos. La gente de Gotham le necesita. Debería haberla protegido. Tan muerto por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos de Stagg muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. No lo entiende. El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted ha evitado que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. Señor, ¿me ha oído? No me lo puedo creer. ¿Te ha oído? El espantapájaros está preguntándose cómo puede vivir consigo mismo. Amo Bruce. No dejé que la muerte de la señorita Gordon haya sido en balde. Olvídate de ella. Deja que el Tito J se ponga al mando. Sin malos recuerdos. Sin dolor. Sin miedo. Palabra de voy a scout. Hiedra. Oh, no. Señor. Alfred, haz un barrido con el satélite. Avísame en cuanto encuentres el aguacero. Por supuesto. ¿A dónde se dirige? La comisaría. Hiedra era inmune a la toxina. ¿Cree que le ayudará? No tiene elección. Bueno. Sigo sin creerme que se haya pegado un tiro, si os digo la verdad, eh. Estoy flipando un poquito, la verdad. Joder. Bueno. Bueno. Pues nada. Vamos a ir a por Hiedra. Voy a pasar de hacer nada de las otras misiones. Pero en estos momentos me interesa más hacer esa. Así que... Yo no me creo nada que esta chavala haya muerto. Muchos me dirán, estás colgado, no miras que se pega un tiro, que... Bueno, ya veremos. Batman, lo del piso franco no ha sido un juego. Era necesario. Hoy no solo importa, Gordon. Sino también lo que te has convertido en esta sala. El héroe fracasando. Eso es lo que quiero que el mundo vea. Guau. Cuando Gordon se entere de que murió... ¿Eh? Es que tenemos un bombero aquí. ¿Dónde está el incendio? ¿Aquí? Mierda. Me lo voy a matar. El incendio está aquí, ¿no? Los bancos ya se encargan otros. Bueno. Ya lo miraremos luego. Vamos a ir aquí. Abrir la puerta. Voy a bajar con el coche. Ahí, trombo bueno. A ver la puertita. Hostia. A ver. A ver si Gordon no me parte las piernas. Que sería lo más normal. Me alegra verte, Batman. Muy bien. ¿Y este tío qué le pasa? A ver. Eh, Batman. ¿Qué tal te va? Creo que está de verde. Si necesitas algo, dímelo. Movida. ¿Crees que vas a encontrar el arma? El caballero conoce la final mejor que tú. Espera un momento. Es imposible hablar con vosotros, cabrones. ¿Estás bien? Ten cuidado. No me toques. Eh, tranquilo. Hiedra, ¿dónde estás? Vale. ¿Qué ha pasado con ese dirigible? El espantapájaros tiene el aguacero. Y supongo que eso es malo. ¿Dónde está Gordon? Está buscando a Barb. No lo localizo. Dime que la has encontrado. Mmm... Cash. ¿Esta? No. No lo digas. Ella no. Si Gordon vuelve aquí, encerradlo. Si va a por el espantapájaros, todo acabará muy mal. Vamos a ver... ¿Qué nos cuenta aquí esta? Al menos Hiedra se preocupa por el medio ambiente. No es algo que haga mucha gente hoy en día. A ver, guapa. Vas a dar un antídoto. Venga. Ayúdame. En mi opinión, necesitas un milagro. ¿Por qué no te afecta el gas? Tienes miedo. Tú también, si supieras los planes de Crane. ¿Y por qué te debería creer? Porque sin tu ayuda, morirán todas las plantas de la ciudad. Bueno, parece que te dio. Hablando de milagros. Creé una espora que contrarrestara los efectos de la toxina. Es fácil hacerlo. Si puedes manipular las plantas a nivel molecular. ¿Protegerá toda la ciudad? En teoría. Pero no podré producir suficiente por mí misma. Pues habrá que conseguirte ayuda. ¿A dónde? A los jardines botánicos. Las plantas más antiguas están allí. Ellas me dirán qué hacer. ¿A dónde? Venga, vamos allá. A tope. Vamos a por esos plantufs. Vaya, hay un tanque de la hostia. A ver. Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje en busca de debilidades. Vaya pepinaco. Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanear los estrellas. A ver. Parte izquierda escaneada. Ahora debo escanear la parte trasera y la derecha. A ver. Aquí no hacemos nada, joder. No más vamos, eh. A ver, sí. Desde aquí nada. A ver, gira ahí. Ya he analizado esta sección. Muy bien. A ver, giras. Ya he analizado esta sección. Puto tanque, eh. Ya he analizado esta sección. Sí, coño. Sí, coño. Estamos muy arriba. Aquí no vamos a pillar nada. Estoy demasiado lejos para el escanear. Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanear los estrellas. Vamos allá. Vamos allá. Otra. Hostia, que ya me miro. No te jode. Ya he analizado esta sección. Ya he analizado esta sección. Joder, que pesadilla, macho. A ver, desde aquí. Estoy demasiado lejos para el escaneado. Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanear. Buah. Ya, estaba claro. Joder, que chungo es de mirar esto, eh. Buah. Bueno, pues vamos a intentarlo otra vez. A ver si ahora lo puedo hacer del tirón. Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje en busca de debilidades. Venga, vamos. No, coño. Sí, hombre, sube más. Te jode. Qué liada, macho. A ver, ¿dónde está? Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanearlo desde lejos. Ya tengo la parte trasera. Tengo que escanear los laterales. Vaya tanque de mierda, ¿no? No es por nada. Ya he analizado esta sección. ¿Cómo que has analizado esta sección? Coño. Parte izquierda escaneada. Ahora, escanear el lado derecho. Voy a mandar un pepinaco. Uy, que me va a ver. No puedo hacerlo desde aquí. Necesito un ángulo mejor. No me jodes. Las armas del Batmóvil no podrán perforar el robusto blindaje del Drone Covey. Y su potencia de fuego podría reducir el coche a achatar con pocos disparos. Al menos tiene un punto de vista. El escape trasero del Drone lleva directamente al núcleo de energía. Vale. Un disparo certero con el cañón de 60 milímetros del Batmóvil debería bastar. Vamos a la comicharía. Vamos a coger la mierda del Batmóvil y le vamos a pegar un pepinazo ahí, bueno. Venga. Uy, que me atropella. ¿Dónde está el tanque? Puedo seguir los movimientos del Drone con el radar y colocarme detrás para dispararle al tubo de escape. Mejor hacerlo por detrás, ¿no? Necesito el Batmóvil para acabar con ese cobre. ¿Dónde hostias está el...? Anda, que ahí lo está. Vamos a cogerlo por detrás. No puedo atacar al copo de frente. Debo colocarme detrás de mi campeón y atacar el escape trasero. ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? Joder. Debo colocarme detrás sin que me vea y atacar el escape trasero. ¡Objetivo perdido! ¿Está ahí? ¡Encontradlo! Está ahí, sí. Estamos aquí dando vueltas al edificio. No puedo atacar al copo de frente. Debo colocarme detrás sin que me vea y atacar el escape trasero. ¡Hemos perdido el contacto! ¡Pues recupéralo! ¡No puedo atacar al copo de frente. Debo colocarme detrás sin que me vea y atacar el escape trasero. Joder, qué chungo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Cago en Diole ya. ¡Mierda! No puedo atacar al copo de frente. Debo colocarme detrás sin que me vea y atacar el escape trasero. Me está liando, ¿eh? Me la está liando bien, ¿eh? ¿Dónde vienes? Para aquí. ¿Dónde coño se ha metido? Estaba justo aquí. A por ahí. Joder, qué chungo, ¿eh? Explorador Cobra destruido. No me sé. Conocemos el calibre de sus armas. No puede penetrar el blindaje. No basta con sacar un blindado pesado al campo de batalla para acabar con él. Es demasiado listo. Inicie los protocolos de ataque de la fase 2. Despliega todas las unidades Cobra. Señor Wayne, confío en que el tanque no le haya dado problemas. Creo que le interesará saber que la mejora del batmóvil que pidió está lista en las instalaciones de la torre del reloj. Siempre claro está que el vehículo sí gane una pieza. Gracias, Lucius. Bueno, un poquito de brasa me dio, ¿eh? Dirigit a la torre del reloj para recoger una nueva arma secundaria para el batmóvil. Vamos allá. Hay un trompo ahí. Incluso ahora vuelven hacia tensos y miradas. Las autoridades impotentes. Los que huyeron. Sus esperanzas se posan en un hombre que falla. Sus amigos. Un poco para atrás. Están aquí, ¿no? A ver. Buah. Que tuneado, mancho. Generador. Generador de armas permite al usuario sobrecargar las armas secundarias para aumentar su capacidad ofensiva. Pues muy bien. Vámonos. Debo llevar a Yedra a los jardines botánicos. A ver, ¿de qué va esto? Vale, tenemos otro desafío más. Combinado en el batmóvil. Bueno, pero primero vamos a llevar a Yedra Venenosa. ¿A dónde la hay que llevar? Por aquí. Señor, me digo que han desplegado otros tres de esos tanques, Cobra. Gracias, Alfred. Me ocuparé de ellos antes de dejar a Yedra. Bueno, si se diste cuenta, estamos un poquito lejos del sitio donde tenemos que ir. Lo que pasa es que... No me jodas. Diría que los tanques atacan en formación. Tengo que mantenerla en la estancia si atacar con él. Necesito el batmóvil para acabar con ese Cobra. Es Batman. A todas las unidades, aplastadlo. Necesito el batmóvil para acabar con ese Cobra. Pues venga, vamos a acabar con el Cobra ese. No, espérate de aquí. ¡Oh! Menudo pepinazo que me mandó. Lo que pasa es que ahora... ¡Ojetivo avistado! ¡No acabad con él! ¡No! Estaba claro. Me va a costar ese estanque es una puta mierda, eh. ¡Hacia la luz no, Bruce! ¡No es justo! ¡A mí no me dejarán pasar! Como ya que voy a sudar para destruir ese estanque. Joder. A ver. Es lo que toca, ¿no? Tenemos que sufrir y sufrimos. Lo que pasa es que tenemos que ir de una manera que no nos miren. Pero son tres tanques. Aparte están en una posición que si vas por un lado hay uno. Si vas por el otro, hay otro. Vamos a ver. Vamos a estudiar bien la zona. Vamos a ir por aquí y vamos a destrozar todo como antes. Esta animalada de coche. Señor, me temo que han desplegado otros tres de esos tanques Cobra. Gracias, Alfred. Me ocuparé de ellos antes de dejar a Lletran. Bien. Uno está ahí. A este ya le podemos dar por detrás, si no me equivoco, ¿no? Cuidado, es Batman. Necesito el Batmóvil para acabar con ese Cobra. Ya me vio. Mierda, hay uno ahí también. Vamos a ir por aquí detrás. Uno está por este lado. Y a este lo tenemos de espaldas. Ya nos lo podemos cargar. Cabrón. Joder. A ver. Todo despejado. Continúo la patrulla. Escúchalo, Batman. Esto no ha acabado. No vendrás para aquí, ¿no, cabrón? Ahora. Bien. Dispando recibido. Desviando dos Cobra. Uno listo. Una pregunta. ¿Te ha dolido verla morir? ¿Sentirte completamente impotente? El tron no ha podido fijar el objetivo. Continúa con la patrulla, comandante. Señor. A ver. No me jodas, ahora que estaba casi apuntado. Mierda. Diría que los tanques atacan en formación. Tengo que mantenerla. Está muy bien. No se ha dejado. Menuda hostia. A ver si a este lo podemos pillar por aquí. Ahí tenemos uno. No puedo verlo. Sí. Está ahí, sargento. Se metió por ahí debajo. Joder, yo no sé qué quiere. ¿Que me acerque de todo o qué? Bien. Vaya, pues sí que tuve que ir lejos, ¿eh? No puedo pillar a este. Bueno, no me cuentes historias. El otro está aquí, ¿no? Vamos por aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Estás acabado, ¿eh? Cuando detecte el coche. Aquí no hay nada. Se ha alargado. Reanudar las patrullas normales. Ya cometerá un... Adiós. Sí. Ya, ya. Procura que llegue hasta los jardines botánicos de una pieza. O ya puedes olvidarte del miedo. Cállate, bruja. Pedazo de árbol. Aún tiene mucho poder. Pero ahora... Está envenenada por años de contaminación. No podrá combatir la toxina del espantapájaro sola. Usaremos dos. No quedan más como ella. No queda ninguna. ¿Qué pasó? No es obvio. El hombre construyó sobre ellas. Las marchitó, privándolas del sol. Si encuentro las raíces, las harás crecer. Se han perdido. Enterradas bajo este monstruo de hormigón. ¿Cómo...? A plantas más grandes, raíces más profundas. Espera. Encontraré cómo liberarlas. Anda, se pueden meter dentro. Bueno... Muy guapo, ¿eh? A ver, vamos a hablar por el Batmobile. Lucius, necesito rastrear un viejo sistema de raíces. Discurre a gran profundidad. Estoy seguro de que podré preparar algo. Pero me llevará su tiempo. Venga a la Torre Gwyn cuando esté listo. Gracias, Lucius. Alfred, ponme el día sobre los más buscados de Gotham. Veamos. Nightwing ha estado rastreando otro camión del pingüino. Sin duda le llevará hasta otro al hijo. Y a librar a la ciudad de Cobblepot y de su invasión de armas. Se está cometiendo un atraco en el banco de Gotham de Chinatown. Las grabaciones de seguridad confirman que los autores trabajan para dos caras. Tal vez el señor Dent haya perdido su moneda. Sea cual sea el motivo, hay que detenerlo. Gracias, Alfred. Bueno, pues nada, ahora tenemos a dos caras también. Ahí lo está. Estaba claro. Vamos a ver. Tenemos ya aquí acumulado un montón de cosas, ¿eh? Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, en el siguiente capítulo pues haremos uno de estos. Para cambiar un poquito. Porque el modo historia ya estamos al mitad. Así que nada, gente. Pues nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Venga, pasarlo bien. Hasta luego.